Facundo, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo están? La verdad que la cancha yo la veo en las mismas condiciones que la vimos hoy, en buenas condiciones a pesar del agua que tiene, así que ahora vamos a terminar de decidir, pero creo que estamos bien para poder empezar el partido. ¿Vas a volver a salir después? Vamos a seguir atentos a lo que propone el clima, pero la realidad es que hoy, en este momento, la cancha nos propone arrancar el partido. ¿Y Facundo, qué deciste? Bueno, es un poco lo que hablábamos recién, la realidad es que no para de llover, que no para de llover y tenemos toda la sensación de que en el caso de arrancarlo quedaríamos demasiado expuestos al clima que parece que va a seguir y que se moja acá además la cancha. Estamos en una etapa difícil del campeonato como para que el agua sea tan protagonista de un partido, ya sea por la pelota y fundamentalmente por la salud de los jugadores, creemos que lo más correcto va a ser que se postergue. ¿El partido está suspendido? Sí, está suspendido.